Soy de un palmar hermoso y esta es mi tierra adorada, bendita por sus mujeres y por mi madre la Inmaculada. Paraíso terrenal donde se forjan y cumplen sueños, donde la alegría se vive al bailar un son y revolotear pañuelos. Y que suenen ya la chilena, pa' presentarnos con gusto, que de este pueblo costero yo les ofrezco un gran saludo, pa' alegrarles el alma con nuestros arboriosos dones y en Oaxaca lleven muy dentro de sus corazones. Y de Huatulco no olviden, la de la guerra, la de la guerra y sus tradiciones. ¡Oaxaca, a mí me quitan los bandidos y el joven 적 o inhale de los bandidos y las mujeres y las de la guerra y sus tradiciones. ¡Oaxaca, oaxaca! ¡Oaxaca, achaca! ¡Oh, aaxaca! ¡Gracias! 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 ¡Suelven los aplausos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por fin se me hizo probar lo que tanto había anhelado. Refrescala de vez en cuando, pues tu charabús te hallaste, te había pasado. En el pueblo se oye murmurar que no te gustan las mujeres, que solo lo hacen al simular, pues ya probaste otros placeres. A la charabúsca lo hace feo, y hasta me llaste, ya tiene. ¡A la charabúsca lo hace feo, y hasta me llaste. ¡Y que viva Huatungo! ¡Viva Huatungo! ¡Viva Huatungo! Esta coseña tan cusca no se conforma con nada. Yo la he visto, yo la canto y con todo canta la rimada. No sé para qué te robo caña, si tu charabúsca ya está toda picoteada. No lo niego, me gusta lo bueno, por eso vendo mi charabúsca puro hombre con dinero. A ti no te alcanza nada ni para comer frijoles con huevo. Yo quiero un marido fino, no mochito callejero. ¡Y arriba los adultos! ¡Viva Huatungo! 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 ¡Gracias!